Bueno, pues yo creo que primero hay que recalcar la violencia que vivimos dentro de las instituciones del CCH, yo también soy egresada de CCH Oriente, ahí hace poco hubo problemas con víctimas de diferentes casos, desde secuestradas fuera de la escuela, hasta asesinadas dentro del mismo plantel, y pues en la facultad no es diferente, ¿no? Cuando quien ha visitado alguna escuela de la UNAM se da cuenta que los baños tienen botones de pánico, ¿no? Y cuando uno entra uno piensa, ¿por qué hay botones de pánico si es un baño, no? ¿Qué me podría pasar en un baño, no? Eso creo que es un reflejo del problema que tenemos a nivel institución, a nivel país, sobre cómo desde que tú entras a una escuela te da miedo pensar en lo que te pueda llegar a pasar, entonces creo que es el mejor ejemplo y el más sencillo, ¿no? Lo insegura que nos sentimos en los espacios. Pero la existencia en botón de pánico es que hay alguna tensión al tema. Sí, pero cuando uno entra al primer semestre de la carrera, te preguntan, ¿y qué pasa si suena la alarma? Y nadie sabe, ¿ah? Y los académicos se quedan y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién llamamos, no? Los de vigilancia luego no saben si son, este, si los botones están descompuestos o si hay una emergencia, luego serán muchos al mismo tiempo, es complicado. Creo que deberíamos de tener claro lo que se debería de hacer en un caso así, ¿no? Claro.